Música Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto que esté con nosotros hoy una joven luchadora, Cintia Joto, la doctora Cintia Joto, que defiende la vida, que fue legisladora nacional, que está trabajando siempre en la actividad docente, en la política, en la defensa de la vida en definitiva. Yo diría que Cintia, y te agradezco mucho tu presencia. Gracias José Antonio por esta invitación. Así que lo que vos quieras, me parece que es importante hablar, si te parece primero, del tema de esta defensa de la vida que vos haces, que es una cuestión fundamental. Y que incluso coincidís en muchos casos con el tema ciano evangélico, pero también la doctrina social de la iglesia. Y que no tenés ningún tipo de problemas con accionar en todos los aspectos que hagan a la defensa del ser humano, al bienestar general en definitiva. Es que en realidad mi compromiso en la política y con la política tiene justamente que ver con esto, ¿no? Tenemos que pensar en el ser humano y desde ahí tenemos que pensar en cómo podemos transformar a la sociedad para que el ser humano esté mejor. Y cuando hablamos de ser humano tenemos que empezar por el principio que es la vida. Entonces nosotros, bueno, desde nuestro espacio Valores para mi país, siempre nos concentramos en la defensa de la vida del ser humano en todas las etapas. No solamente en el momento de la concepción, ¿no? Que bueno, fue tan debatido en estos años el tema del aborto, sino también en la defensa del ser humano y de la vida del hombre, de la vida de los niños, pensando en que necesitan una familia que los mantenga. En la familia, igual. En la vida de los jóvenes, pensando que la droga los destruye. En la vida de también nuestros mayores, que bueno, que se merecen el 82% móvil y aparte de una sociedad que los mire. Ahora dijiste de los mayores, te interrumpo, ¿tu padre fue diplomático? Mi papá fue diplomático y yo también, soy diplomática. Ah, también, claro. Sí, 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 estoy trabajando ahora actualmente en la Cancillería Argentina. Me dijeron, sí. Así que, sí, pero... ¿Y está en la Austral también? Y estoy en la Universidad Austral con una escuela de dirigentes políticos en donde nos parece importantísimo que la gente se prepare. Porque la política no solamente es poder ejercer el poder, y es verdad, y hay que llegar y hay que saber, sino que aparte, después cuando uno está en esos espacios de poder, hay que saber hacer la gestión, y hay que saber también cuáles son los programas que uno quiere llevar adelante. Y la gente tiene que estar preparada. Tenés que dar horas extras eso en la cátedra. Me encantaría, me encantaría. Porque no es que abundamos o nos distinguimos mucho por eso. Pero además fuiste legisladora nacional. Fui legisladora nacional, fue una experiencia para mí muy valiosa por todo lo que aprendí, por todo lo que se pudo hacer. Y vos sabés que hay algunas batallas o algunos debates que se han dado en donde quizás el resultado quizás no fue el que yo esperaba. Por ejemplo, en el debate del matrimonio homosexual, me hubiese gustado que se tengan más en cuenta los niños, que se merecen tener una familia, un papá y una mamá. Pero muchas veces igual desde el Congreso, uno tiene una voz para decir lo que millones de argentinos piensan. Una tribuna importante. Y de eso se trata la democracia. O sea, la democracia tiene sus representantes, en donde no todos pensamos distinto, pero que cada uno puede tener aquellos que defienden sus valores. Y nosotros de Valores para mi país, bueno, tenemos una identidad muy definida. Cintia, ¿en qué año te tocó ser legisladora? Del 2007 al 2011. Al 2011. Exactamente. Y vos empezaste en... Yo empecé en política, no, con López Murphy. Con Ricardo. En el partido de Recrear. Gran persona de Recrear. Exactamente. Y en realidad, nosotros en el 2007 hicimos una alianza con el PRO. Claro. Y yo entré con el cupo de Recrear. O sea, el primero era Federico Pinedo, en la lista del PRO, pero yo entré como Recrear, el partido López Murphy. Y después siempre me quedé con la identidad, digamos, del partido Recrear, y cuando se disolvió el partido... Hice el monobloque Valores para mi país. Y ahí empezamos esta nueva corriente. Así que yo nunca fui del PRO, digamos, del partido de Macri. Exacto. Pero sí he trabajado con el bloque y, bueno, con gente muy valiosa, como Angela Mitchell. ¿Cuál es tu experiencia, le puedo decir a la gente con respecto al Parlamento, por ejemplo? Después hablamos de tu otra actividad que la seguí desarrollando con gran intensidad, por cierto. Fue muy interesante. Conocí de todo. Primero, algo que me impactó es cómo gente de distintas ideologías van con el mismo compromiso. O sea, uno dice, qué increíble, ¿no? Si uno mira la lista de las cosas que los movilizan a participar en política, en muchos es lo mismo. Lo que pasa es que las respuestas que cada uno llevamos a la mesa de debate son distintas. Pero vi gente muy comprometida, vi de la otra también, muchos. Pero, bueno, aquellos que estábamos ahí luchando, nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que a veces uno se siente un poco maniatado, ¿no? De cosas que uno ve y no puede decir. Y a mí lo que me tocó en un momento, no sé si te acordás, pero cuando debatimos el presupuesto, bueno, tuve un ofrecimiento que para mí era verdaderamente una situación de corrupción. Y lo denuncié. De acuerdo, de acuerdo. Y lo denuncié porque yo digo, si yo estoy en política, justamente porque creo en la importancia de la transparencia. Yo admiro tu actuación, tu trayectoria. Y te digo, un parlamento, yo fui al parlamento en 2001 y nunca volví, pero digo que, no sé si bajó o no en su nivel, pero hay veces que gente de distintos sectores políticos coinciden en definitiva, en muchos casos. Y yo digo que las ideologías, para defender lo que vos planteás, por ejemplo, es decir, luchar contra la corrupción, luchar por la educación, luchar por la vida, a veces no tiene sentido que las ideologías tengan preeminencia. Entonces, esto es lo que yo planteo. Creo que lo que tenemos que hacer es estudiar, analizar los temas y prepararnos con mediano y largo plazo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es algo que la gente le reclama a la política, a los políticos. Y es que no estemos tanto viendo a ver si esto beneficia o no a mi partido o a mi persona como dirigente, sino volver a pensar en la gente. Y te quiero contar un ejemplo. Yo estaba de vicepresidente de la Comisión de Mujer, Familia, Minoridad y Adolescencia. Y la verdad es que lo que veía es que nunca tratábamos temas de niñez. O sea, era más el tema de la mujer, el tema de género, pero no tanto el tema de la niñez. Y analizando proyectos de distintos partidos, yo vi que muchos partidos tenían proyectos de una asignación universal por hijo. Y dije, qué interesante esto, porque estamos pensando en los niños y hay una pluralidad de propuestas. Nos empezamos a reunir, aquellos que éramos de distintos partidos. Estaba Amadeo, estaba la gente del radicalismo, gente del PRO, Victoria Adondo. O sea, un grupo muy amplio ideológicamente trabajando sobre ese proyecto. Claro, era tan valioso que de repente el Ejecutivo, Truc, lo metió por decreto. Pero yo lo vi como... De necesidad de urgencia. Exactamente. Pero yo en ese momento lo vi como algo importante, porque digo, logramos no solamente dar el debate. No me importó quién capitalizaba esa ley. Eso, muy importante. Lo que me importó es que los niños recibieron la asignación universal por hijo. Y después, la única vez que la aplaudí a la Presidente en la Cámara de Diputados, fue cuando, en una apertura de sesiones, amplió la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes. Porque yo estaba luchando por eso. Y no me importó que lo diga la Presidente. ¿No sabes por qué? La aplaudí. Me parece magnífica tu postura, porque yo sostengo que nos faltan los argentinos. Tener continuidad. Tenemos la mala costumbre de que asume un gobierno y echa por tierra todo lo que hizo la anterior. Y algo de bueno siempre se puede recoger. Pero no queremos aceptar, porque lo hizo otro, está todo mal y empezamos de cero. Yo creo que tenemos que aprender de algunos vecinos nuestros, como Brasil, por ejemplo. La verdad, el Lula toma el plan de Fernando Ricardo, que es su adversario. Y ahora tampoco no tiene problema que algunos de sus colaboradores más inmediatos sean procesados, sean sancionados por un tema que hoy preocupa enormemente a nuestra sociedad, que es el 40% que piensa y lucha contra la corrupción. Totalmente. Bueno, el tema para mí, en mi agenda, el tema de la corrupción o de perseguir la corrupción. Pero vos ocupaste un lugar privilegiado, mejor dicho, preponderante, cuando planteaste el tema del presupuesto. Exactamente. Ahora a lo mejor no podés hacerlo, porque los presupuestos se están aprobando a libro cerrado, prácticamente. Son muy pocos los que plantean discutir los presupuestos. Sí, exactamente. Pero vos sabés que yo también presenté un proyecto de ley que tiene que ver con transparencia. Es muy importante. Con una transparencia pública, no solamente en las acciones de gobierno, sino también en las compras estatales. Y bueno, pero lamentablemente esos temas pareciera que no se quieren tratar. Además. Perdón, pero ahí también es donde hay un reclamo, y esto también tuvo que ver en las marchas, ¿no? Que se vio. Y es que a veces la agenda política no trata los temas que preocupan a la gente. Porque son distintas la agenda de la gente y la agenda de los políticos. Claro. Yo soy político, así que no puedo decir lo que te quiero. Yo también ahora me considero. Y por supuesto. Y creo que vas a trabajar para la campaña que viene. Sí, estamos trabajando desde nuestro espacio, Valores para mi país, siendo muy conscientes que tenemos una identidad, como te decía al principio, muy definida, defensa de la vida, de los valores, de la familia, de la transparencia, de la honestidad, del escuchar al ciudadano. Y lo que hace a la vida también, y ocupa el primer lugar en la preocupación de la gente, disculpa la interrupción, es la inseguridad. Sí. Sí. Ahora, vos fíjate, un médico, cuando dice que hay una enfermedad, ¿qué es lo que hace? Hace un diagnóstico y recién ahí le da el remedio o el tratamiento. ¿Cómo vamos a tener un país, un gobierno, que trate bien la cuestión de la inseguridad si dice que no hay inseguridad y que es una sensación? Yo creo que vivimos mintiéndole a la gente, lamentablemente. No solamente el oficialismo, a veces también lo de la oposición, cometemos el mismo error. Yo compartí tres años en el Senado con la señora Presidenta. Era una buena legisladora, yo tengo que reconocerlo. Creo que ahora cuando escucho que plantea el diálogo, la unidad nacional, etc. Pero creo que el oficialismo hace varios años, esta parte, ha pecado en hacer numerosos anuncios que quedaron en eso, no se concretaron. Y después, ahora tenemos el tema, bueno, yo digo la libertad con mayúsculas, pero fundamentalmente no podemos, vos hablabas de la agenda de la gente, la agenda de los políticos, nos hemos enfrascado en pelear contra la justicia, en hacer un ataque denodado, ya sea, no digo por el grupo Clarín, solamente, en general. No hemos olvidado que hay casi un 80% de personas en el país, de los 40 millones, 28% que no pueden llegar casi a fin de mes. Y el resto que llega, pero con viento de cola, diremos. Hay muchas otras cuestiones que nos... Pero fíjate, mencionabas el tema de la inseguridad y yo te decía, bueno, pero no hay un diagnóstico por parte del gobierno real de lo que está pasando. Pero lo mismo pasa con la inflación. O sea, la gente se da cuenta que con esta inflación no se puede vivir, no se puede proyectar, no se puede ahorrar. Bueno, vemos todo el problema de la desocupación que tiene que ver con este proceso inflacionario. Y el gobierno dice que no hay inflación y que se puede vivir con 6 pesos. Y pensar, Cintia, que el INDEC era un organismo de gran prestigio internacional. Pero fíjate que hablábamos de un 8%, sabemos que la inflación está en el 30%. Y el gasto público está en el mayor índice que yo he conocido, de que tengo uso de razón. Está en el 45%. Sí, es que es propaganda. Lo que este gobierno está haciendo es mucha propaganda. Aparte, bueno, de todo el tema de corrupción, en donde... ¿Vos sabés que la corrupción, y perdón que vuelva al tema, porque nosotros... Es muy importantísimo. Lo hemos trabajado mucho. Es muy importante. No es la plata que se va a una cuenta de algún funcionario público. Eso sería lo de menos. Es que es la plata que se va a veces en obras que no tienen sentido. Y nos olvidamos del Sarmiento. Nos olvidamos de las escuelas que necesitan educar a nuestros hijos. Entonces, el dinero que no se está invirtiendo en todo esto, tiene un costo mucho mayor a simplemente ese monto. Que aparte, bueno, no debiera estar en la cuenta de ningún funcionario. Pero te digo más... Pero antes que se me vaya, porque te iba a preguntar, y no te pregunté, para ver esto... Sí, es que hay muchos. ¿Vos crees que es... Uf, el cacerolazo, los cacerolazos, las manifestaciones espontáneas de la gente. ¿Vos no crees que produjo un efecto muy positivo, incluso para toda la dirigencia política, no solamente para el oficialismo? Totalmente. Para mí que el cacerolazo del 8 de noviembre fue importantísimo. Primero, para aquellos que estábamos con la cacerola. Exacto. Porque... Y estaba, con toda mi familia. Porque lo que sentimos es que no nos sentimos escuchados. Nos sentimos discriminados. Como que no somos ciudadanos argentinos. O sea, parece ser que los que los votaron tienen todos los derechos. Y los demás no tenemos derechos. Entonces, al salir y ver que éramos muchos, nos hizo bien. Al salir y ver que lo que estábamos reclamando nos identificaba, porque es la problemática que estamos viviendo todos, nos hizo bien. Y por otro lado veo tres, digamos, tres consecuencias ya en lo político. Uno es en la oposición. Que se dieron cuenta cuál es la agenda de la gente. Que la gente necesita sentirse representada y necesita ver unidad en la oposición. No liderazgos, personalismos, que después no llegan a traducir exactamente lo que se necesita, sino un frente opositor que dialogue y que tenga un programa de gobierno hacia adelante. A mediano y a largo plazo, ¿no? Totalmente. Así que creo que fue un elemento importantísimo. Para el gobierno, bueno, fue claro, no a la reforma constitucional. Basta de mentirnos, basta de pensar en una re-reelección. Esto es imposible. Eso sería nefasto para el país. La Argentina no es Venezuela y yo creo que eso ahí se demostró. Y por otro lado, vos sabés que me di cuenta que esto fortaleció mucho a la justicia. Vos pensá que después de unos días fue cuando algunos jueces sacaron este comunicado diciendo que se sentían verdaderamente presionados por el gobierno en distintas ocasiones. Ahora vemos cómo la corte se animó a definirse como se definió ayer. Y la verdad es que el resultado de esta marcha fue impresionante. Y también quisiera mencionar el acto que se realizó el domingo. El del Día de la Democracia. El del Día de la Democracia. Porque una de las consignas era el pueblo contra la corporación. Y yo decía, pero esta lectura es exactamente al revés. Porque el pueblo es el que se movilizó. El 8N. No había ningún micro. No había ningún... Acabieron muchos, ¿eh? No había ningún cantante famoso. Claro. Nos convocó una agenda política. En cambio, lo que vimos el domingo, sí, era la corporación con K. Los correos. Era la corporación con K. O sea, estaba todo organizado, centralizado. Con micros, con camiones, con banderas. Con una plataforma, con un discurso que no escucha al resto de la sociedad. Así que, bueno, me parece que, por otro lado, esta división no nos interpreta a nosotros como argentinos. Porque nosotros, los argentinos, no nos dividimos ni por clases ni por ideologías. Estamos en la permanente crispación y el enfrentamiento, ¿no? Nos gusta unirnos. Entonces, también por eso hay como un rechazo a esta imposición de una dialéctica entre unos contra otros. Estamos en el uno contra el otro permanentemente. Nos quedan cuatro minutos, así que vamos a hablar todavía un tiempito. Bueno, gracias. Yo digo que es importante que todos hagamos el mea culpa, el examen de conciencia. Pues todos cometimos errores. Yo, que ocupo algunas funciones, lo digo y lo reconozco. Y pienso que tenemos que tratar de buscar un entendimiento nacional. Yo generalmente no quiero hablar de unidad tanto, porque no es tan fácil. Pero, por lo menos, un entendimiento. En puntos fundamentales. Tardé de buscar las coincidencias, dejar las diferencias para analizarlas en profundidad. Y pensar en el mediano y largo plazo. Bueno, en eso ya se han escrito distintos documentos de varios sectores de la oposición. Y en donde hay puntos claros justamente de consenso. Uno es el respeto a las instituciones, la división de poderes. Que están muy debilitadas, por cierto. Muy debilitadas. El segundo punto es el respeto al federalismo y la coparticipación federal. ¿Sabes cuándo esta ley, Cintia? Perdón que te interrumpa. Desde el 88. Cuando la reforma del 94, yo me opuse a la reforma, yo fui constituyente. Integré la comisión. En seis meses tenía que asignar esa nueva ley. Y hablando del 94, estamos en el 2012 y no hay nueva ley. Yo creo que habría que hablar también en algunos casos, más que de provincia, también de regiones. Porque facilitaría enormemente la cuestión. Totalmente. Y bueno, de hecho, yo desde Cancillería, que trabajé en la parte de promoción de exportaciones, nosotros, tanto en el turismo como en la parte productiva, se habla mucho de regiones. Porque hay una identidad regional que tiene que ver con lo productivo, con lo cultural. Y sí, lo que vos decís es muy importante. Y vos que estás en Cancillería, te pregunto de esto que es importantísimo a mi criterio. Entre la inseguridad, la inflación, el empleo, la corrupción. Hay un tema que tenemos pendiente de los argentinos, que es nuestra inserción en el mundo. Sí. Yo no quiero hablar mucho de política exterior porque soy, claro, soy funcionaria. Te comprende la generalidad de la ley. Pero me parece, claro, pero me parece muy importante el diálogo, el diálogo productivo con nuestros vecinos y con gente también, con países de otras regiones del mundo que tienen un gran potencial y donde la Argentina, bueno, debe insertarse de una manera sólida. Porque vos hablás hoy de un tema que es fundamental. La que ha crecido el gasto público, pues en el último año o dos años, tanto gobierno nacional, provincial y municipal, en muchos casos han incrementado enormemente sus plantas, como en un millón de personas. Pero no hay inversión genuina, directa del exterior, ni siquiera la Argentina. Sí, eso tiene que ver con la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica. Y también yo digo que el tema del dólar tiene que ver, se superó con la inflación. Lo que nos quita competitividad a mi criterio. Totalmente. Bueno, te cuento, yo soy economista. Y hay algo que es muy importante en la economía y es que los precios te generan, te hacen tomar decisiones en funciones a los precios que son indicadores. Exacto. Entonces, cuando vos tenés una distorsión en los precios, por ejemplo, subsidios que no se condicen con la realidad de cuáles son los costos, en algún momento estás tomando malas decisiones. Claro. Entonces, hoy en día no se puede, los empresarios no están invirtiendo como debieran o como pudieran quizás invertir en la Argentina, digo los empresarios locales, porque no tienen la seguridad de qué es lo que va a pasar con sus capitales, porque saben que los precios están distorsionados y que el día de mañana cuando retiren alguno de los subsidios que hoy están circulando, ese negocio o tal otro negocio no va a ser rentable. No va a ser rentable. Y bueno, y el empresario es racional en función a sus objetivos y bueno, tiene que invertir para ver después una retribución. Que tengan una rentabilidad razonable. Razonable totalmente. Para no ensanchar esta brecha que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez. Es que yo no digo que los ricos sean más ricos, pero los empresarios dan trabajo. Eso, pero por supuesto. Entonces, yo lo que quisiera... No cargamos el Estado, sino que la actividad privada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la asignación universal, no solamente por hijos, sino de los planes sociales. En realidad, yo no digo que les quitemos los planes sociales a la gente, porque mucha gente está viviendo solamente con eso. Lo que les digo es, busquemos una transición para que consigan trabajo. Porque es más digno que tengan esa asignación, digamos, pero que tenga que ver con un salario digno por un trabajo. Entonces, necesitamos empresarios. Con una mirada, por supuesto, puesta en los trabajadores. Pero necesitamos producción, crecimiento. Por eso no puede haber trabas a lo comercial, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Por eso es terrible lo que está pasando con el cepo al dólar. Porque tiene que ver con, reitero, con estas señales de precios. Si hay cepo del dólar, el exportador no sabe exactamente cuál es su margen de ganancia. Porque uno es el dólar oficial, el otro es el dólar blue y bueno. Querida Cintia, yo te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias, José Antonio. Y te digo más, te invito a que sigas en esta lucha, por lo que te felicito, porque estás luchando por una serie de valores que son insustituidos. La vida, la dignidad, la transparencia. Pero hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. La coherencia y la transparencia a la gente que actúa públicamente o privadamente. Desde eso, mucha suerte y te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, José Antonio. Y hasta pronto. Muy amable. Vamos a un corte de valor con mis conclusiones. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. En CESA, estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva terminal B. Primark Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto. Hace milagros acá. Entonces, eso lo entendí. Te van a dejar hermosa a vos. Digo. Con Quiero de Banco Galicia, siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras. Cuando y donde quieras. Entrá a Quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada Día Más Le agradezco mucho a la doctora Cintia Jóton. Una joven, intensa, trabajadora, en distintos aspectos que hacen a cuestiones fundamentales. Para que una sociedad pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda vivir con un mayor bienestar. Esta, la lucha por la vida, la acción política, que en definitiva es una vocación de servicio. Pero aquella acción política que se desarrolla con transparencia, con coherencia. Una de las cosas que me ha impresionado gratamente es la lucha contra la corrupción. Cuando a ella le plantean el tema del presupuesto y le tocan algunas cosas no tan claras, ella se opone y denuncia terminantemente. Creo que a los argentinos, que somos exageradamente individualistas, pensamos mucho en nosotros y no pensamos en el prójimo. Porque tenemos que aclarar lo que siempre vengo sosteniendo en este programa. Que antes que dirigentes, que antes que políticos, que antes que cualquier actividad en la vida, somos seres humanos. Y tenemos que bregar por el bienestar, por un mejor estándar de vida para la gente. Y en eso, el que conduce, tiene que tener la convicción y la intención de llevarla a cabo, primero, de no tenerle miedo a la inteligencia. Segundo, de rodearse de gente más capaz en muchos casos, que el propio conductor, para tener éxito en sus funciones. Y digo que hay un aspecto que a los jóvenes, sobre todo, preocupa enormemente, que es el de la falta de claridad en el accionar de los funcionarios. Hay muchos mandatarios, votados por sus provincias, por sus pueblos, etc., que vienen a ejercer la función y es como si hubieran caído de algún lado distinto al voto popular que los eligió. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, o la tienen aquellos que son electos por sus respectivos pueblos, de cumplir con su conciencia, pero con el mandato que le da la gente que los votó. Y tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en un país que merezca ser vivido, en un país en el cual resplandezca la claridad de procedimientos, en el cual se fortalezcan las instituciones, se respete el artículo primero de la Constitución, como toda la Constitución Nacional. No pensemos en reformarla. Y esto lo digo con enorme autoridad moral, porque yo he planteado siempre este tema. Me opuse a la del 94, me opuse a otra serie de reformas. Y digo que si el país, el año que viene, pretende la reelección, estaríamos dándole un golpe mortal a nuestra filosofía de vida, a nuestra acción como país. Y tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en nuestra patria, en nuestro país, en los 40 millones de argentinos. Dejemos los sectarismos a un lado y pensemos que la discrepancia enriquece y que la consecuencia perjudica. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias!